Hoy sábado 4 de mayo, a partir de las 7 de la noche, en El Sol TV, encuesta presidencial. ¿Cuál es el tuyo? Vota por tu candidato hoy en El Sol TV, con Ramón Soto y Víctor Mata. Por Canal América, Canal 10-14 de Optimum, la televisión dominicana para el mundo.